Israel, el único estado judío de todo el planeta Tierra, es un pequeño país con una historia fascinante. Sin embargo, dentro de esta historia existe un dato curioso, un dato que sin duda vale la pena conocer. En 1948 David Ben Gurion declaró la independencia del estado de Israel e inmediatamente después el recién nacido estado judío fue atacado por cinco países árabes vecinos. David Ben Gurion estaba desesperado por conseguir armamento ya que sólo uno de cada tres soldados judíos estaban armados. Sin embargo, ningún país quería vender armamento a un estado que estaba a punto de morir y que una vez desaparecido quedaría completamente imposibilitado de pagar el armamento vendido. De modo que tres años después del genocidio nazi perpetrado hacia los judíos, todo el globo terráqueo se negaba a ayudar de nuevo a este pueblo maltratado por siglos. De pronto, en los primeros meses de guerra, llegó la gran noticia. Había un país que estaba dispuesto a vender armamento al estado de Israel. Este país era Checoslovaquia. Pensando que Israel sería un país socialista y un futuro aliado en la región para todas las ideas comunistas, Rusia decidió venderle armas a Israel a través de Checoslovaquia, su país satélite. Así que éste entregó el armamento y el estado de Israel entregó el respectivo dinero. Parecía que este acuerdo no tenía nada de trascendental. Sin embargo, este trueque encierra un dato curioso y muy especial. El armamento que Checoslovaquia vendió a Israel era el armamento alemán que habían utilizado los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Lo que sucede es que en los últimos meses de guerra, los nazis se rendían y huían después de largas batallas, dejando abandonado todo su equipo en sus respectivas retiradas. En Checoslovaquia quedó abandonado una gran cantidad de armamento bélico alemán. Y por casualidad, era justo ese armamento el que se le vendió al estado de Israel para que peleara por su existencia y por su libertad. Como seguramente sabes, Israel ganó su guerra de independencia. Lo que tal vez no sabías es que esta guerra, los judíos la ganaron con gran parte del armamento que algunos años atrás, utilizaba el ejército nazi en su implacable avance militar.